La pousada Floripamar 2 está situada a 200 metros de la playa de los ingleses, en una zona residencial de Florianópolis. El alojamiento cuenta con aire acondicionado y conexión wifi gratuita. Los apartamentos cuentan con balcón, televisión y zona de cocina totalmente equipada. Tienen muebles sencillos y disponen de toallas y ropa de cama. Además, cuentan con zona de barbacoa y zona de comedor compartida, que está cubierta y al aire libre. Los apartamentos también están a 30 kilómetros de la Catedral Metropolitana y a 25 minutos en coche de Barra de Alagoa, ideal para principiantes de sur. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta.